Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo mejor de este fin de semana. Ya hay campeón del fútbol mexicano, se trata de los tuzos del Pachuca, que con autoridad vencieron en los dos juegos de la gran final al Toluca que no metió ni las manos. El Pachuca, que bajo la dirección técnica de Guillermo Almada ha encontrado un nivel superlativo, tiene claro su estilo de juego y en esta liguilla fue sin duda el equipo más contundente. Además, esta era la segunda final a la que llegaba de manera consecutiva, ya que en la anterior había caído ante el Atlas. Ahora los tuzos son los flamantes campeones del fútbol mexicano. Las abejas de León se coronaron en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al imponerse en cuatro juegos seguidos a los Astros de Jalisco, en una final en la que sacaron la escoba para barrer, como lo habían hecho en la final de Zona ante los Dorados de Chihuahua. El MVP de la gran final fue el capitán del equipo Mike Smith, quien tuvo una participación importante desde los juegos en Guadalajara. De esta manera, las abejas de León consiguieron el primer título de su historia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El presidente del equipo, Alejandro Marcoquio, habló sobre el título. ¡Feliz, feliz de estar aquí con todos estos chavos y mira, contento, ¿no? ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¿Se consigue el objetivo después de estos barridas cuatro partidos? ¿Te imaginabas esto, Alex? ¡Tamás! ¡A mucho gusto, eh! ¡A mucho gusto por toda la gente, por todo esto que estamos viviendo hoy! La verdad es que vale la pena, no vale la pena ver a estos enanos aquí festejando junto con nosotros y bueno, por eso lo hacemos siempre, ¿no? Por eso, esta es la razón de ser de este equipo. El proyecto queda ahora, la vara muy alta, un título, sin duda se vienen cosas importantes para abejas. Bueno, pues yo creo que lo logramos, la vara ya está ahí y bueno, pues nosotros nada más que festejar hoy, ¿no? ¡Gracias, Alex! Este fin de semana tuvo lugar una nueva edición del Gran Premio de México, en el cual se tenía la expectativa de que Checo Pérez pudiera llevarse el triunfo. Sin embargo, el vencedor fue el holandés y campeón del mundo, Max Verstappen, quien llegó al récord de 14 victorias en una sola temporada. El segundo lugar fue para Lewis Hamilton y el tercer puesto nuevamente fue para Checo Pérez, que se llevó la ovación en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y pues con los tusos ya campeones del fútbol mexicano nos preparamos para el Mundial. Estén muy pendientes de todo el contenido de Zona Franca y no se pierda ninguna nota en el portal zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.